¡Suscríbete! Porque la verdad es que como está últimamente YouTube se me están quitando las ganas bastante Y bueno, ya no es por el tema de la comunidad y todo eso, que eso ya está hecho una mierda desde hace bastante Sino por cómo está YouTube en general Últimamente, no sé por qué, los vídeos de las personas así pequeñas que no tienen muchos subs no se publican Así porque sí O sea, tú subes un vídeo y hay mucha gente que no le sale en la feed Igual que a mí no me sale en la feed mucho de vuestros vídeos, que me lo habéis dicho Que ya no te pasas por mis vídeos, no sé qué Y es que no me entero de cuando subís vídeos, ¿vale? Solo me sale en la feed de la gente grande, tipo WilliRace, ElRubius, etc Y bueno, lo que estoy pensando es en suscribirme a esos canales grandes para que me salgan los vuestros Porque si no, no hay otra Y bueno, aparte de eso me fastidia porque tampoco salen mis vídeos Y yo los tengo que estar pasando, diciendo que subí un nuevo vídeo y demás Y bueno, la verdad es que me jode bastante porque yo que sé Subo un vídeo y que no salga ahí Pues me fastidia Y bueno, la verdad es que no era mucho más chicos, era solo deciros eso No sé si a vosotros también os pasará que no se publican bien los vídeos Sé que algunas personas sí, otras no No sé, la verdad es que coño hace YouTube Pero bueno, no me gusta hacer este tipo de vídeos cabreados, la verdad Pero es que hay veces que lo necesito Porque estoy hasta los huevos así de YouTube Lo he dicho, no se me publican muchas veces comentarios No se me suben bien los vídeos Yo que sé, un montón de cosas chicos Y bueno, solo deciros eso, ¿vale? Mañana os traeré el gameplay de Sniper Y decirme si a vosotros también os pasa, ¿vale? Y bueno, os dicho Seguramente no os haya gustado este vídeo Así que si dais dislike lo entiendo Y bueno, eso ha sido todo por hoy Hasta mañana ¡Gracias!